Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las puras inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde para salir Ya no quiero tu amor Ya no te espero Hoy quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy primero Al sol que yo te toque, has de bailar Para yo y en adelante, yo soy mano Solo cartas marcadas, has de ver Si tú vas a saber que siempre gano No vuelvas y hasta ti te haré perder